Buenos días a todos, bienvenidos a Yunkan Co y tengo que comentaros una cosa, llevo ya unos meses colaborando en un proyecto que me llamó mucho la atención desde el mismísimo momento en que lo conocí y bueno quería simplemente mostraros de qué va este proyecto, se llama la escuela de héroes. La escuela de héroes son unos campamentos infantiles para padres e hijos y escuelas. En la escuela de héroes los niños juegan el papel de aprendices de héroes y cuentan con el apoyo de sus padres que en este caso serán sus escuderos y consejeros. Trabajamos mediante el concepto de educación emocional y queremos reforzar valores positivos como son el trabajo del equipo, la autosuperación, la creatividad y los vínculos paterno-filiales y entre interpersonales, vínculos entre los niños y los padres y entre sus propios amigos y compañeros. Aplicamos el sistema gamificado en el que los participantes tienen que seguir cumpliendo una serie de objetivos para conseguir avanzar y finalmente lograr el título que les acredita como héroes. Hasta que un grupo de valerosos héroes venidos de distintos lugares se unieron para hacerle frente. Y bien, una vez que sabemos de qué es la escuela de héroes, de qué va y qué pretende, hombre, estaría bien preguntarse qué tipo de actividades podemos encontrarnos ahí. Tendrán diferentes propuestas de actividades, ya la esgrima, el tiro con arco, la magia, sabiduría, exploración, incluso tendrán una introducción al parkour, el movimiento y diferentes juegos. En la clase de esgrima, por ejemplo, jugarán con unas réplicas de juguete de espadas, que son espadas de soft combat, que se utilizan mucho en el rol en vivo, y aprenderán a defenderse con esas armas, a ganar soltura, el movimiento y disfrutarán mucho de este tipo de juegos. En la clase de tiro con arco tendrán unos arcos de bajo calibre y unas flechas que son totalmente seguras para practicar su puntería en diferentes juegos. También, sobre todo, tendremos en cuenta la seguridad. Los niños, aparte de utilizar unos materiales que son juguetes que son totalmente seguros, dispondrán también de unas gafas de protección y el material necesario para que no se hagan daño. También, en la clase de movimiento, como dije antes, tendrán una iniciación al parkour, en el que harán diversos circuitos y aprenderán a moverse de manera ágil y con solvencia y seguridad. Les propondremos también unos puzzles, magia, como he comentado antes, en la que aprenderán a trabajar con la teoría de colores y una serie de efectos esenciales, acertijos, etcétera, etcétera, ¿no? Para evitar que en un futuro el mal regresara, los héroes vencedores decidieron fundar unas escuelas, unos lugares donde enseñarían las nobles artes que todos los bravos aspirantes deberían dominar. Y para que veáis que esto no es una cosa que hemos hecho de la noche al día, pues queríamos explicaros que el trabajo que lleva detrás este proyecto no es de hace cuatro días, ya tiene un tiempo. El proyecto de Escuela de Héroes viene de largo. Hace unos diez años se hizo un proyecto para unos amigos y la verdad es que nos gustó, nos gustó mucho cómo quedó y hemos estado pensando cómo podemos ampliarlo y cómo podemos ofrecerlo a un público más amplio. Pensando en nuestra propia infancia, nuestra juventud, qué tipo de evento nos podría haber gustado o nos podría haber encantado participar y yo personalmente estoy muy contento con cómo está quedando y creo que es algo que me habría gustado mucho jugar al pequeño. A mí todo esto me parece muy interesante porque estamos trabajando con herramientas de rol en vivo, actividades de rol en vivo, pues la educación emocional y además la convivencia padres-hijos con tiempo de calidad y todo lo demás. O sea, me mola mucho la idea. A mí me está molando mucho la idea, la verdad es que tengo muchas ganas e ilusión de que este proyecto salga adelante y de poder participar en él. Y bueno, no solo yo tengo que explicar el motivo por el cual este proyecto me conmueve y me hace querer que funcione. Mi motivación para llevar a cabo este proyecto es el poder hacer algo que a mí me habría gustado participar de pequeño. Yo he sido Boy Scout, he estado en diferentes eventos y es algo que evoca la fantasía, el juego, las espadas, el aire libre, el poder participar con mis amigos y sobre todo nuestro añadido, que es el reforzar los vínculos matando filiales, el hecho de hacer una activa en padres e hijos. Creo que es algo que personalmente me parece muy bonito. Es un proyecto que me gusta mucho desde su primera idea hasta cómo ha ido creciendo y a mí personalmente me motiva el poder crear algo que otros niños puedan disfrutar o después de mucho buscar. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de todo el trabajo y de todo lo que puede salir. Y ahora estamos en un momento en el que, bueno, hemos planeado muchísimas cosas, hemos hablado con profesionales de la educación, de la psicología y necesitamos empezar a ponerle forma a todo esto. Así que si nos queréis ayudar en que funcione la Escuela de Héroes, en el crowdfunding que os dejo en la descripción, podéis dar vuestras aportaciones. Cabe decir que cuanto más dinero se consigue para el proyecto, más cosas podemos llegar a ofrecer. Y es que al ser rol en vivo, pues la imaginación da para mucho. Podemos llegar a montar cosas enormes. Así que si queréis pasar un fin de semana de fantasía con vuestros niños y niñas, pues hombre, yo la verdad es que este proyecto me ha ganado el corazón. La Escuela de Héroes te necesita. Acuérdate en participar, en visitar nuestra página web que es escueladeheroes.eu, en visitar nuestras redes sociales para mantenerte informado, mantenerte el día de cómo va el proyecto. Y sobre todo agradecer al amigo Yuki Alegre que nos haya dado la oportunidad de participar en su canal. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. Nos vemos en la escuela. Un saludo y que viva el rol. Héroes. Llevarían a cabo varias pruebas para demostrar su valía y recibir, finalmente, el preciado título de héroe. Para entrar así en las leyendas.